DEPORTES El gobierno del presidente Iván Duque es el gobierno del deporte, un legado que deja inversión y formación de los futuros campeones. El viejo anhelo de los deportistas colombianos para que fuese creado el Ministerio del Deporte es un hecho cumplido por este gobierno. Además, destinó el presupuesto más alto en la historia del deporte en Colombia. Por primera vez en la historia cumplimos con este anhelo de tener un gran ministerio fortalecido para darle más importancia a las políticas deportivas, pero además con la mayor inversión en toda la historia del sector, más de 2.3 billones de pesos comprometidos. Equipo Colombia El país es tierra de atletas y sus triunfos en estos cuatro años no son espontáneos. En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Colombia ganó 29 medallas. Y ha sido el resultado de la planificación, el trabajo mancomunado de todo el sistema deportivo y el acompañamiento del ministerio. Y seguimos apoyando a nuestros deportistas con la creación del equipo Colombia, que es la selección olímpica y paralímpica nacional, que va a tener un apoyo de más de 17 mil millones de pesos este año en su camino hacia París 2024. Programas para el presente y el futuro La formación integral de los futuros campeones se desarrolla con el programa Talentos Colombia. Tenemos cerca de 4 mil niños y niñas seleccionados con proyección deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!